Hola queridos asociados, bueno, seguimos dando beneficios exclusivos para nuestros asociados. En esta oportunidad, otra gran obra, Derechos Humanos de los Trabajadores y Negociación Colectiva. El autor, el doctor Héctor Horacio Carpiuc, compañero de cátedra, exsecretario letrado de la Sala Séptima, hoy juez nacional del trabajo número 22, jefe de trabajos prácticos de la UBA, profesor asociado del departamento de la Universidad Kennedy, integrante de la Comisión de Jurisprudencia de la Cámara del Trabajo y de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. Una obra imprescindible para todos los que les gusten los derechos humanos, el derecho al trabajo y el derecho colectivo. Anótense en las bases que están acá debajo.